Una solución que es más que se preocupe por los vecinos luganos, que viene a prometer cosas y no le doy nada. Nosotros vio de la salud. Y los vecinos de Morón, con Urbano Bonaerense, están contentos, tienen una nueva central de emergencias. Ayer la dejaba inaugurada la Ministra de Seguridad. Logramos concretar un viejo anhelo, que era hacer confluir en el mismo espacio a todos los dispositivos que intervienen en situaciones de emergencia. Al SAME, a Defensa Civil, al área de seguridad a través de la central integral de monitoreo. Y obviamente el Cuartel General de Bomberos. Todos estos actores tienen que funcionar de manera coordinada, sistematizada, para optimizar los recursos, para minimizar los tiempos de intervención. Y de esta manera brindar una prestación más eficiente y de mejor calidad. Y como decimos siempre, el Estado tiene que garantizarnos el derecho de la seguridad a todos. Pero eso solo se logra en la medida que el Estado garantice la seguridad de los derechos. No solamente compartimos una mirada de cómo hay que abordar la problemática de seguridad, sino que además lo estamos haciendo. Lo hace Nilda en el Ministerio de Seguridad con mucha fuerza y compromiso. Y hoy lo expresa también Lucas Gui en este municipio, como lo venimos haciendo hace años. Este joven intendente, que es tan meritorio que tienen ustedes acá, es tan entusiasta cuando decía... Que la seguridad debe ser una política que se integre en el marco de una política también social, de una política económica, de una política de asistencia al vecino en cada una de sus necesidades. Ustedes tienen acá autoridades que están impulsando esto y que, bueno, desde ya articulando todo lo que podamos con el Ministerio de Seguridad y con las fuerzas federales, espero que Morón pueda seguir siendo ejemplo, como es hasta ahora en el conurbano bonaerense, como un municipio de desarrollo, de paz, de progreso. Gracias. Casi las 8 menos cuarto de esta mañana de martes y hay más información para compartir. El Ministro de Economía y precandidato a Jefe de Gobierno porteño, Amado Boudou, ayer compartió un acto con los dirigentes de las 62 organizaciones peronistas. Fue en el club escolar.